Estadio Luis Aparicio, el Grande de Maracaibo El presidente de la República, Raúl Leóni, coloca el 28 de mayo de 1964 la primera piedra del estadio de béisbol de la Ciudad Universitaria de Maracaibo, que años más tarde, exactamente el 22 de agosto de 1968, es inaugurado con el desfile de los Cuartos Juegos Nacionales con un costo de 36.300.000 bolívares. El estadio Luis Aparicio, el Grande, es una instalación deportiva dedicada al béisbol, que está ubicado en la avenida Grano de Oro, sector Los Olivos, complejo deportivo este, en los terrenos de la Universidad del Zulia, Parroquia Chiquinquirá, Maracaibo, capital del estado Zulia. Lo construyó el Ministerio de Obras Públicas, entonces dirigido por Leopoldo Sucre Figarela. Llamado inicialmente Estadio Universitario de Maracaibo, por encontrarse enclavado en terrenos de la Ciudad Universitaria del Zulia, fue posteriormente nombrado Estadio Luis Aparicio, el Grande de Maracaibo, en honor al béisbolista Luis Aparicio Ortega, apodado el Grande de Maracaibo. El Maracaibo dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de muchos seguidores de la pelota criolla, al ser el primer venezolano en entrar en el Salón de la Fama del Béisbol, e inspiración para otros tantos peloteros de gran renombre, dentro y fuera de nuestras fronteras. Luego de la muerte del legendario pelotero Zuliano, se le asigna al estadio su nombre y se le coloca una estatua. Este estadio ha sido sede de los Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, además de otros espectáculos tanto deportivos como de otra índole. En la actualidad, es el nido de nuestro equipo Águilas del Zulia. Posee una capacidad aproximada para 23.500 espectadores, siendo el tercero con mayor capacidad del país y su mantenimiento está a cargo del gobierno regional. En el marco de la Feria de la Chinita, se inauguró el Museo del Béisbol Zuliano, espacio que además de encontrarse en las instalaciones del Estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, servirá para el disfrute de aficionados a la pelota y al bate. En varias de las vitrinas de exhibición del museo se observan algunos bates, pelotas, camisetas de jugadores y barajitas que le dan vida a la exposición. Este espacio instruirá a toda la fanaticada Zuliana sobre la historia de nuestro béisbol de una manera creativa. La historia de los clásicos de la Chinita se remonta a 1933, cuando en el Estadio del Lago se midieron los equipos Concordia contra Pastora en los Juegos Interligas que se diputaban entre las regiones de Maracaibo y Caracas. En la primera edición, en honor a la Chinita, Silvino Ruiz lanzó juego perfecto por los ganadores Concordia. El segundo juego de la Chinita se realizó el 18 de noviembre de 1939, en el que se enfrentaron las novenas de Gavilanes y Pastora, rivales de la Liga Occidental, imponiéndose los pastoreños 6x0. Gavilanes y Pastora se ven las caras de nuevo en el clásico de 1953, en su tercera edición. De nuevo, Pastora se impuso ante los rapaces 7x4. Desde la temporada de 1955 hasta la de 1963, se realizó de manera ininterrumpida el juego en honor a la Chinita. Los equipos que participaban en la Liga Occidental dieron vida al tradicional juego en el Estadio Olímpico de Maracaibo. Durante esta etapa, Rapiños ganó 4 de 5 partidos, Gavilanes ganó uno y perdió otro, mientras que Pastora terminó con marca negativa al caer derrotados en 5 de 7 encuentros. Al desaparecer la Liga Occidental, el estado Zulia se quedó sin equipo profesional, por ello los tiburones de la Guaira mantuvieron el tradicional juego de la Chinita. Jugando en Maracaibo cada 18 de noviembre, los Salados jugaron 5 partidos, 2 contra Navegantes del Magellanes, igual cantidad contra Cardenales del Ara y en una oportunidad ante los Tigres de Aragua, dejando los tiburones récord de 3 victorias y 2 derrotas. En la temporada de 1969-70, hace su debut en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional el equipo Águilas del Zulia. Desde entonces, la Casa de los Rapaces se viste de gala para recibir a miles de aficionados que llegan al estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo para disfrutar del juego de pelota que se realiza en honor a la patrona de los Zulianos. La Casa de los Rapaces se viste de gala para recibir a miles de aficionados. La Casa de los Rapaces se viste de gala para recibir a miles de aficionados.